¡Aplausos! 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 Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Bajo la pena de un farol se olvidarán todas las cosas que quedaron por este. Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que hubo un niño. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Gracias.